Hola a todas, bienvenidas un miércoles más a FlipToastTV, hoy estoy emocionada porque vamos a hacer el primer training Paula y tengo aquí a cuatro ganadoras que van a hacer una sesión de estudio conmigo y Paula Butragueño, vamos a hacer yoga y pilates y lo vais a ver y vais a estar con nosotros, así que empezamos chicas! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!